Es importante precisar que no debemos de politizar este lamentable hecho que lo condenamos el mismo viernes. No tiene una relación con una cuestión política o electoral. Y lo que tenemos a la fecha, sí, a partir de ese césped, tenemos algunos acercamientos en donde nos están señalando la inquietud o la idea de solicitar esta protección. Tenemos a la fecha, conmigo y documentos, tres candidatos que están solicitando ya seguridad. Ya pasaron la etapa, la han solicitado a través del Instituto Estatal Electoral. Estaremos analizando conforme al protocolo y a la situación la medida de protección a estos candidatos. Gracias. Carlos García de la jornada al jefe de la oficina. Preguntarle precisamente, abordando el tema de los candidatos, cuántos candidatos han sido asesinados en el país, lo que va del proceso electoral. Y si usted tiene conocimiento de que sea...